¡Suscríbete al canal! El 17 de noviembre exactamente Se lanza ya un nuevo juego de Pokémon Sol y Pokémon Ultraluna Pero bueno, ese mes vamos a tener un estreno mundial De la película, como ya sabéis, de Pokémon Yo Te Elijo La última película que ya se lanzó el 15 de julio Y una semana antes en París Y luego esa semana en Japón, que ya se ha estrenado Y a lo mejor en una página ya la podéis encontrar subtitulada Pero realmente va a haber un estreno mundial en cines Directamente el 5 y 6 de noviembre de la película de Pokémon Yo Te Elijo A Ti Como ya he dicho, la película de Pokémon estrenada en Japón recientemente Para homenajear ese 20 aniversario de la franquicia de Pokémon Va a llegar a los cines de todo el mundo Eso es lo importante, de todo el mundo matizarlo El 5 y 6 de noviembre Solo durante esos dos días Gracias a la distribuidora de Fatons Events Aún no se han dado más detalles sobre en qué ciudades se proyectará exactamente esta película Pero por así decirlo, es una gran noticia El poder volver a disfrutar en la gran pantalla Una de... por así decirlo, una aventura de Pokémon Como sucedió con los tres primeros películas o films Por aquí sí decirlo Como ya sabéis, la de primero que salió la de Mewtwo Luego también salió la de Lugia Con los tres Pokémon legendarios Que Lugia, por así decirlo Calmó a los tres pájaros legendarios Y luego la película también la de Intei Que bueno, para mí la mejor Es la de... La del poder de Lugia Por así decirlo, la segunda Para mí esa película es falsamente increíble Para mí sigue siendo la mejor De todas Aunque bueno, ya veremos cómo será esta de Jojono Pero bueno, para mí es la mejor de todas La segunda Y bueno, pues algunos dicen que es mejor la primera La tercera, lo que sea Pero para mí, la mejor siempre es la de... Y lo será la de Lugia Pero ya veremos posteriormente, ¿no? Como he dicho en la película de Pokémon Yo te elijo a ti Veremos una historia alternativa Del comienzo de la aventura de Ash Por la legión de Kanto En donde ya sabéis que se encuentran Dos nuevos acompañantes Verónica o Verity en inglés Samuel o Sorrel en inglés Y luego ya sabéis que la historia Incluirá montones de Pokémon De generaciones posteriores Incluso ya sabéis el Pokémon singular Masado Que no os había sabido antes nada sobre él Ni nunca antes se había visto, ¿vale? Así que es decir, como una... Como he dicho Es una historia alternativa Al comienzo de cómo empezó la historia de Ash ¿No? Que realmente me parece muy bien Que a lo mejor hubieran pensado En hacer esta historia Y no la que han hecho ahora Después de 20 años, ¿no? Para así decirlo Pero nos quería traer esta gran noticia Porque que podamos disfrutar En todo el mundo realmente A lo mejor En Estados Unidos Solo te le echan en un... En una ciudad En España a lo mejor solo te le echan En ciudades grandes Como Barcelona Madrid O Valencia Por ejemplo Decirlo Y que te le echarán En una ciudad realmente grande No te lo van a echar en todas Pero bueno Es un lanzamiento mundial, ¿no? Y poquito a poco Pues ya se van lanzando en todos, ¿no? Es una pena que a lo mejor Los que estemos en algún pueblo Nos tendríamos que mover Muchos kilómetros para verla Pero bueno Eso ya se verá En cuanto vaya llegando, ¿no? Os quería traer en esta pequeña Información Esta gran noticia Para así decirlo Sobre el anime de Pokémon Ya tenemos ganas increíbles De verla Yo os puedo anunciar Que ya la he visto en japonés Ya la he visto en alguna página japonesa La he visto en japonés Y está muy chula esta película No pienso decir nada más Que si no luego me entretengo Y os cuento Y sería un spoiler Sobre la película Y no es plan, ¿no? Que la queremos ver Y ya está Yo ya lo digo Que está muy chula Alguno de vosotros Os va a terminar gustando más esta Que la que os gustó anteriormente Y bueno Dejadme en los comentarios Para hacer un poquito de debate Que película De todas las que hay de Pokémon La de las 20 ya que hay ¿Cuál es realmente La película que más os gusta? Como ya he dicho La que más me gusta La número 2 La de Lugia El poder de... El poder de 1 O sea que se llamaba Entonces para mí La mejor es esa Y dejadme en los comentarios ¿Cuál de las 20 Es la que más os gusta a todos? Así que no me han lanzado nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia sobre el anime Que seguro que estaréis exaltados Como yo Que la van a lanzar en cines Y nada más Seguid disfrutando De esta pedazo de saga De todas las cosas Que tiene esta pedazo de franquicia Y nada más Y a todos por el vídeo Y a vosotros próximos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!